La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Es creíble porque él halló donde fue el cruce del Mar Rojo Cuando Moisés fue perseguido por los egipcios Y cruzó por el Mar Rojo, él halló carros, piezas de carros, de las ruedas Él estuvo buceando y él halló justamente la ruta donde cruzó Moisés El del Mar Rojo, también halló el Arca de la Alianza, el Arca del Pacto Y aquí frente a mí tengo un dibujo Cómo fue exactamente la crucifixión Dónde está la rajadura y dónde estaba escondida el Arca de la Alianza Esto es muy interesante Luciana Porque nos está mostrando que Jesucristo es Dios cumpliendo el Nuevo Pacto La Biblia nos habla de un Nuevo Pacto, un Nuevo Testamento Y Jesucristo cumplió Dice que justamente donde fue crucificado Jesús Dice que estaba, cuando se produjo el terremoto Se partió la roca Y ahí dice que un soldado rumano Para ver si Jesús estaba vivo o no Lo transpuso con una lanza Y ahí salió agua y sangre Y esa agua y sangre se derramó por la cruz Por el palo de la cruz Y empezó a entrar en esa rajadura Toda la sangre de Jesús De la roca Y descendió A Al Arca de la Alianza Que era donde estaba la presencia de Dios Y Jesús es Dios También Su sangre es de Dios Y Lo curioso es que Cuando él descubrió El Arca de la Alianza Que estaba debajo de la crucifixión de Jesucristo Él le halló Un material negro Que él recogió Y lo llevó a unos laboratorios Unos laboratorios donde Hizo trabajar esa sangre Pero le dijeron Es sangre muerta No va A A A pasar nada Pero él la puso a trabajar No sé cómo fue El experimento Y dice que esa sangre Que estaba toda coagulada Esa sangre Esa sangre empezó A 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 licuarse Empezó A tener vida Y dijo Estos Estos médicos Decían que no podía ser Y dijeron que Que De dónde había sacado esta sangre Le dijo Es la sangre de su Mesías Y todos Cambiaron sus vidas Se entregaron a Jesucristo Eran judíos Ortodoxos Médicos Y se entregaron a Jesucristo Esto para mí es muy importante Para que mi fe Sea Este Renovada Vamos a leer en Juan Capítulo 19 34 Algo que dice este estudio Buscámelo Y léelo para los hermanos Que es muy interesante Juan Juan Capítulo 19 Versículo 34 Juan Capítulo 19 Versículo 34 Juan 19 34 Vamos a leerlo Y dice así Pero uno de los soldados Le abrió el costado Con una lanza Y el instante salió sangre Y agua El 35 Dice Y el Que lo vio Da testimonio Y su testimonio Es verdadero Y el sabe Que dice verdad Para que vosotros También creas Entonces ahí Ron Guaya Está descubriendo Y está confirmando Las escrituras Y mira lo que dice Mateo 27 Mateo 27 Nos está hablando Nos está hablando Del terremoto Que hubo en ese momento Mateo 27 Versículo 51 Mateo 27 51 Y entonces el velo del templo Se rasgó En dos De arriba Abajo La tierra tembló Las rocas se partieron Los sepulcros Se abrieron Y muchos cuerpos De santos Que habían dormido Se levantaron Y después Que el resucitó Salieron De los sepulcros Entraron En la santa ciudad Y aparecieron A muchos Mira lo que dice Apocalipsis 13 17 Apocalipsis 13 17 Apocalipsis Revelación 13 17 Y Y que ninguno Pudiera comprar Ni vender Sino el que tuviera La marca El nombre De la bestia O el número De su nombre Ahí estamos viendo Cosas Que estamos viendo Hacia el futuro Eso es el microchip Aquel que no tuviera El microchip No puede Comprar Ni vender Y el número Es el 666 Y los códigos De barra Es el 666 Entonces ahí Nosotros estamos viendo Que dos mil años Atrás Cristo cumplió Para nosotros En el futuro Tener liberación Tremendo ¿No? Apocalipsis 13 17 Apocalipsis 13 17 Que ninguno Pudiera comprar Ni vender Sino el que tuviera La marca Del nombre De la bestia El número De su nombre Entonces Dios Nos trae Libramiento A través De la sangre De Jesucristo Por eso Les digo A todos los amigos A todos los hermanos Que acepten A Jesús Como salvador Hoy el microchip Ya Es una pieza Es una pieza Fundamental Para la política De estos días Entonces tenemos Que estar alertas Dios nos está alertando Dios nos muestra Que la Biblia Es real Dios nos muestra Que la Biblia Es un libro Antiguo Pero es muy actual En lo presente ¿Cómo sabía Lo que está escrito Ahí en Apocalipsis? Si Es que Es el cumplimiento De la palabra de Dios Juan tuve la revelación De los últimos días Como serían Y entonces Acá vemos que Todo va A desencadenarse Para haber un líder Único En el mundo Y nosotros vemos La crisis Que el mundo Está pasando Si Y muchos ya hablan De la necesidad De un líder Mundial Y la Biblia Dice eso De un líder Único Que vendrá Pero ese líder Único Va a mostrarse Como el Mesías Prometido a Israel Y nosotros sabemos Por la palabra de Dios Por las escrituras Que será el anticristo Y el marcará Las personas Y todos Que el marque Estarán apartados De Dios ¿Y con qué los va a marcar? Si Entonces La tecnología Ya está La tecnología Con el micro Si Ya está Porque el micro Si Es lo que usa Hoy En lo natural Muchas personas dicen Que soy muy fanático Que estoy loco Pero yo leo la Biblia Y veo el presente Y veo la Biblia escrita En el presente Si Estoy viendo Dos mil años atrás Una persona que no sabía Que no podía tener Este entendimiento Si Traciendo una revelación Al año 2015 Donde nosotros Estamos viviendo Esto Esto Del micro Entonces La muerte De Jesucristo En la cruz del Calvario Los textos bíblicos Y Un Arqueólogo Que hoy está En la presencia De Dios Porque él murió En la carne Pero su espíritu Está en la presencia De Dios Él En su consagración En su trabajo Él descubrió El lugar exacto Donde Jesucristo Fue crucificado El lugar exacto Donde estaba El arca del pacto Donde Jesús mismo Estaba sellando Con su sangre El nuevo pacto Y hoy estamos viendo Que Jesucristo Es real Que no es una religión Que no tenemos Que seguir a hombres Tenemos que entregarnos En cuerpo Amo y de verdad Cuando Jesús Estaba con una mujer Que le pide Un poco de agua Él le dice Es necesario Que los Dice Yo soy samaritana Tú eres judío ¿Cómo empiezo a mí? Dice Nosotros adoramos Lo que sabemos Ustedes adoran Lo que no saben Hoy hay personas Que hoy están adorando Cosa Que creen que es de Dios Y que están trabajando Para Dios Y no es para Dios No es Y dice Los verdaderos adoradores Me adorarán En espíritu Y en verdad Entonces cuando Nosotros adoramos a Dios En espíritu Y en verdad Ahí hay una transmisión celestial Una transmisión espiritual Que ninguna religión Te lo puede dar Y cuando vos estás En la presencia de Dios Es mejor Que cualquier riqueza De esta tierra Entonces Quiero concluir Este programa Con una música Una alabanza Tuya Y quiero Pedir a los amigos Que piensen En estar En la presencia De Dios No en una religión En la presencia De Dios Jesucristo Es Dios Vino a la tierra No para traer religión Porque hay muchas ramas Hay muchas denominaciones Pero hay Un solo rey de reyes Y señores Señores Y si no Su nombre es Jesúa Ya Macías Jesucristo Amén Amén Sueño con el día en que contemplaré la paz de Jesús, mi lindo sanador. En el fondo de sus ojos sé que yo miraré y recibiré de todo que él me preparó. Este mundo aquí no se puede comparar a las cosas preciosas que Jesús quiere parar. Si me voy a sobrevivir, si me voy a llorar, solo seguí a sus pies. Si me voy a frustrar con tu poder, con Cristo en este instante. Con tu amor y la gloria de Jesús, mi sanador. Con tu amor y la gloria de Jesús, mi amor y la gloria de Jesús. Con tu amor y la gloria de Jesús, mi sanador. Con tu amor y la gloria de Jesús, mi sanador. Y ahora, querido amigo, quiero pedirte que aceptes a Jesús como salvador. Señor, cierra tus ojos conmigo y repite. Señor Jesús, te pido que perdones mis pecados. Que entres en mi corazón, en mi casa y transformes todas las cosas en bendición. Bendice mi familia, bendice mi prosperidad, bendice mi salud. En nombre de Jesús, amén. Y ahora queremos saber más de ti, queremos conocerte, queremos que nos escribas. Nos puedes escribir a... Sí, unicristomision.jindo.com Y también si quieres adherirnos en Facebook, Ministerio Internacional Unicristo. O unicristorey.yahoo.com.ar Y aquí terminó nuestro programa. Será hasta la próxima. Dios les bendiga. Hasta la próxima. Un abrazo. Dios les bendiga. Dios les bendiga.